En las próximas horas empiece esta diligencia judicial una vez sea asignado algún despacho por parte de un juzgado de control de garantías. Allí la fiscalía buscará que este hombre sea enviado a prisión por la muerte de Valentina Tres Palacios. Hasta ese lugar el búnker de la fiscalía fue trasladado John Paulos para ser judicializado por la muerte de Valentina Tres Palacios. En la diligencia la fiscalía presentará todo ese abundante material probatorio en su poder para buscar acusarlo por feminicidio agravado. Que con el caudal probatorio que tiene la fiscalía termine aceptando cargos. El señor Paulos se enfrenta a una pena de aproximadamente 50 años. Queremos una pena máxima. Este es un caso execrable. Un atentado contra una mujer. Un asesinato alevo. Y después además tirarla a una caneca de basura metida en una maleta. Eso es inaceptable. Paulos de ciudadanía estadounidense fue trasladado desde Panamá por las autoridades para que se presenten los juzgados. Donde la fiscalía buscará demostrar la responsabilidad del hombre en el asesinato de la DJ. Podría enfrentar una pena de prisión de 50 años de casa. Esto por los delitos de feminicidio agravado y destrucción y ocultamiento de elemento material probatorio. En Colombia los extranjeros también deben responder por las infracciones al código penal. Por lo tanto, en este caso, este ciudadano tendrá que responder a la administración de justicia. Entre las palabras hay varias horas de grabación, seguimientos, testimonios y otros elementos recolectados por un fiscal de la unidad de vida de la Fiscalía Seccional Bogotá.